Diferentes IPS del Departamento del Cesar solicitaron a las EPS el pago de las deudas que tienen pendiente o de lo contrario, a partir del próximo 12 de mayo se verán en la obligación de no aceptar pacientes que presenten síntomas de patología respiratoria de ningún tipo, incluido COVID-19, y serán atendidos en la red pública. Comunicado a la opinión pública de Unión de IPS Capítulo Cesar, ante la contingencia actual y en el marco de la pandemia del COVID-19, la Unión de IPS del Cesar denunciamos una vez más la falta de pago por parte de las EPS activas en vigilancia y liquidadas, las aseguradoras del SOAT, ADRES y el Ente Territorial del Cesar, 2. Que se debe prohibir totalmente la práctica ilegal de devolución de cuentas por servicios médicos ya prestados, es un robo descarado a las EPS. 3. Que la Secretaría de Salud Departamental está faltando a sus obligaciones a no exigir a las EPS que terminen de erradicar las facturas de servicios médicos prestados. 4. Que la Secretaría de Salud Departamental no ha saneado facturas erradicadas desde el año 2016. 5. En todas las entidades responsables de pago no aparecen las deudas con las EPS en sus estados financieros, ya que dichas facturas están en devolución o no han sido erradicadas. De no ejercer esta acción, la ley de punto final será un total fracaso. 6. Que el gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud han sido cómplices por omisión de sus funciones y han permitido el abuso permanente de todos los prestadores de salud en Colombia. Las EPS que conforman esta petición son Clínica del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, Clínica Buenos Aires, Centro de Radiología Elisa Clara, Clínica Valledupar, Clínica Médicos, Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe, Clínica Regional de Especialistas Inais Vitais, Nueva Clínica de Santo Tomás, Unidad Pediátrica Simón Bolívar, ING Clinical Center, Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar y la Clínica Erasmo. Clínica de Salud